A ver si me permiten ustedes, está Norberto Briasco, que está extenuado, ahí le pasan un poquito de bebida. Bueno, el primer objetivo está cumplido para Huracán, ir a la Rueda Campeonato. Se cumplió con el objetivo, con el que arrancamos. Un gran paso ahora a seguir trabajando de cara a lo que viene. Hablabas de la rareza del partido, sobre todo en el primer tiempo, muy friccionado, amarilla, era muy difícil jugar. Sí, un partido rarísimo, muy friccionado. Habíamos quedado con uno más y no lo supimos aprovechar. Nos ganaban la segunda pelota, muy divididos, mucho full, fue muy cortado el juego, pero bueno, por suerte pudimos clasificar que era el objetivo. ¿Se terminan clasificando y terminan encontrando la idea de Damonte, que ya si bien estaba con muchas salidas y muchas llegadas antes de lo esperado o en la pretemporada había un objetivo que se termina dando prioritario? Sí, la verdad que en la pretemporada se trabajó muy bien. Tanto lo que fue la cuarentena, nunca frenamos en ningún momento. Siempre se trabajó de la mejor manera. Se armó un lindo grupo con grandes jugadores y la verdad, bueno, se vieron muy buenos funcionamientos. Lástima hoy que no salieron muy bien las cosas. Bueno, el primer objetivo está cumplido. El segundo para Huracán, ¿cuál es el paso siguiente? No, ahora a seguir trabajando, a seguir mejorando y bueno, después obviamente que queremos pelear arriba. ¿Y la emoción del comienzo con el homenaje para Maradona? Sí, la verdad que sí, se lo merece porque es el más grande de todos. Muchas gracias. Un saludo para todos, nos vemos.